buenas 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 bienvenidos nuevamente y ahora estamos retomando nuestro horario habitual marc tenemos planificado que a partir de las tres y media de la tarde hora de aquí cuatro y media hora de cuba y vamos a estar transmitiendo el lunes miércoles y viernes ya en el transcurso de del tiempo de la semana de los días de los meses ya no nos ajustemos a otro horario por mientras vamos a estar a las tres y media cuatro y media horas bueno hace un instante terminamos una excelente entrevista tuvimos conversando con ángel miroja uno de los mejores corredores de maratón que hemos tenido en cuba y bueno en este momento vamos a seguir el otro que que teníamos planificado que era hablar acerca de los resultados de los atletas cubanos que compitieron esta semana en algunas competencias por europa el horario del barriento que este fin de semana ya todos los atletas que estaban en europa de la selección nacional cubana de atletismo ya están en cuba y vamos también a estar hablando de acerca de la liga de diamantes de orlo que hubo resultados bastante bastante relevantes bueno a raíz de de muchos artículos y cosas que han estado saliendo en las redes sociales con alrededor de algunos atletas vamos a estar dando nuestra opinión creo que tenemos bastante conocimiento de experiencias vividas con relación a muchas de las cosas que están pasando o que pasan en ya hace unos días atrás yo hice en mí mi exposición dije lo que tenía lo que tenía que decir y bueno aquí más adelante vamos a estar hablando y debatiendo de algunos de estos temas pero bueno para continuar lo que estamos burundum nos fuimos háblame de los atletas que estuvieron compitiendo en el mismo lugar que el mitin fue los resultados fue fue en el mitin celebrado ayer en el mitin de castellón españa ahí tuvimos la presidencia de letra sky el este de acá y atleta el plata juvenil mundial juvenil el atleta que tomó la decisión de quedarse en europa ya no pertenece a la operación con atletismo ahora y qué resultado que pronto vamos a tenerlo de canal y me dijo que pronto me iba a dar una entrevista nosotros un favor de dios de hecho él entrena con un gran atleta luis felipe meli atleta cubano competió por cuba y también intentó al país de españa cuando fuimos lester lester tuvo un salto de hoyos de ocho de ocho de ocho de ocho 24 se apoderan del mitin fácilmente un salto terrible no 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 tan fácil fue el español el español saltó 8 o 15 y como comparado con comparado con de caer le saca un entramos en el sentido en el sentido de que el de hecho el atleta español iba ganando la competencia con 805 que es cáceres de los mejores saltadores que hay en españa y tuvo 8 15 otro atleta con 8 11 hubo varios los atletas por encima de los 8 metros si tuve si tuve estuve el salto después me cae en la fosa lo veo que va bien super bien super bien bueno en la rama femenina nos fuimos conseguir y hago ese adiós estar está retomando nuevamente se fue segundo lugar con tiempo de 2 0 0 38 hoy bien 2 0 0 38 de hecho yo creo que ya está clasificada por ranking mundial la marca que piden es 159 45 y fracciones pero bueno pues la marca ya está dentro del ranking de hecho compite que lo que el viernes el viernes que vieron el sábado y pienso que debe ser ya está por los 159 18 eso fue lo que me explicó su entrenador franja ya la gente de niña me comentó que pronto veremos nuevamente hacia el idioma en las pistas corriendo unos 28 ya tiene unos 56 con una marca sin 10 pero también tenemos que pueda ir a la mundial ya tenemos un poco de déficit de arreglas también nos queda lo y más lo y martínez ya lo es cubano también lo que el nuestro que era lo y cubano tuvo gran gloria por cuba y también por españa tiró un 60 668 se ubicó en el interés igual bueno está con el místing de detallón y de hecho y la protección tiene un gran de de detestas súper excepcional en la competencia en la que en la que está en la que participaron estos atletas estaba iván lo vimos en las gradas que estaba iván dándole indicaciones a sus atletas a tener que con un chino de diámpeloso por el regalo tirado por el que tiene un chino tiene personal no cubano de portugal de francia español no no de hecho su alumna está ahora embalsada por los urbano mundial en la peleta y una de una de ellas que cogió bronce en la olímpica pero cuéntame sobre el mítin de otro lo noruega un mítin súper buenísimo una marca súper grande bueno en oro realmente vamos a ver si podemos compartir aquí fue una competencia donde hubo varias marcas relevantes él también empezó a llover un momento que estuvo estuvo cayendo algo de agua aquí vamos a compartir los resultados de esta competencia vamos a ponerlos aquí para para ir hablando acerca de los resultados y demás entonces en la competencia de orlo billes games en morlo noruega en los 100 metros ganó de gras 10 05 tercer el segundo lugar el inglés fresco con 10 06 y 10 09 el sudafricano todos son atletas pues debajo de los 10 10 segundos en los 400 kiran y jane campeón mundial olímpico con 44 78 este año la marca la mejor marca la temporada está pues debajo de los 44 segundos y san mawala el corredor también bueno en 200 y 400 45 45 y tercero christopher taylor con 45 52 fue una carrera relativamente en tiempos normales no en tiempo estratosférico en la milla aquí los uno de los hermanos y y y britz en jaco ganó con 346 la milla segundo un australiano 347 tercero inglaterra 350 la milla para los que no tienen conocimiento es una un evento que no es oficial de de la war atlético como para competir en mundiales se compiten algunas en algunas competencias como ésta que una milla son 109 mil 609 metros de aplicado la 200 109 metros más que por esto te aplico la milla es como una referencia para correr mil 500 metros pero bueno puedo ser los cinco mil metros entonces ellos compiten un país buscando una referencia entre 46 este como tú lo catalogo super bien la época era súper bien en otro evento que tenemos aquí está la milla está los cinco mil metros todo esto es del masculino se ganó con 13 03 el récord del mundo aquí está por el orden de los tres de los 12 30 12 35 se ganó con 13 03 un tiempo no tan rápido pero con estas marcas se ganan el récord de cuba cuánto es el récord de cuba en 13 24 24 de medina se encuentra estábamos hablando de eso con los 110 con vallas de bonales que fue la atleta este americano que hace unos días traes a la tercera menos marca de 12 85 84 al cien martínez 13 30 segundos y entre cero rafael pereira de brasil con 13 37 aquí hace rato que nosotros no tenemos ballista de nivel hace ya unos años hemos perdido aquí los de los atletas de nivel que teníamos en tu amigo tuvimos que hacer roble así a ser y padre en los 400 con vallas alizón dos santos que es el brasileño este que lleva jovencito lleva rato corriendo bien muy bien 47 26 un buen resultado el de estonio con 48 51 y 49 0 el resultado aquí tuvimos la participación de copa yo el cubano turco nacionalizado turno turco con 49 30 y se ubicó en el lugar en quinto lugar terminó copa y cuantina de 36 aquí faltan atletas como es el nuevo que recortista del mundo faltan americanos que también faltan a tres todavía salto con pérdida duplante como siempre muy fácil pues delante de los demás atleta con 602 ganó el salto con pérdida bajo prácticamente estaba medio que yo bien 5 85 80 a los otros dos luego y de ahí para abajo 560 en exacto largo aquí el griego campeón olímpico con 8 10 8 0 5 el sueco y simon hammer que 7 95 que es el atleta del decatleta que hizo la mejor marca la temporada terminó en león menos que la pregunta ahí ahí puede estar un miel pudiera ser este año no está bueno realmente él no estaba entrenando como para asistir a ninguna de estas competencias de de hecho salió ya se dijo ya que oficialmente había pedido su retiro de su retiro no la baja del equipo nacional poco al personal es lo más malo más adelante sí en el 200 masculino y aquí terminamos con el femenino vamos para el 200 femenino 200 metros se ganó con 22 73 un tiempo que no es de los más rápidos de este año se acogió pues debajo de los 22 segundos 23 01 y 23 05 las otras dos atletas 157 el mil que el 800 tuvo una una carrera rápida 157 71 y 158 09 grados inglesa corrieron bastante bastante rápido y como podemos ver hasta el número 8 tuvimos tuvieron por debajo de los dos minutos súper bien una carrera bastante rápido y aquí faltan algunos atletas de eeuu y eso que también la americana que ganó de los juegos olímpicos que es la que tiene la mejor marca de la temporada en los 5000 donde una carrera súper rápida 14 25 aquí hubo récord nacional de estuve viendo récord nacional de méxico y méxico es una potencia se pudiera decir en el área en lo que es el fondo medio fondo y mera tira la mexicana la hora galván en el lugar de 14 50 15 una marca súper excelente 14 25 estuvo fuerte pero menos de 15 es un buen resultado no imagen área claro en los cuatro con vallas frente ebol 52 61 un buen tiempo un tiempo muy bueno dos segundos le sacó a la segunda competidora de ucrania 54 81 y 54 84 la inglesa la bala 2013 aquí ganó la americana realmente es un resultado bueno pero bueno se ha lanzado se ha lanzado mucho mejor en el disco la perco vi le ganó a la valeria alman de eeuu que ha sido una en toda la temporada ha sido una guerra que han tenido ella a una campeona a las dos campeonas olímpicas perco y multicampeona mundial y ya 63 31 61 57 ya ya y me pero no ha partido no ha tenido grandes participaciones en eventos de la liga de diamantes y ahora mismo están en cuba para lo que es el barriento el polaco ganó el martillo 856 para ver fade para no el martillo el húngaro estos son las potencias realmente en lo que es el lanzamiento del marco 79 29 y 78 36 ya los relevo inglaterra noruega islanda y suecia con con 328 328 329 y 34 ya los otros son de otras categorías de eventos de nacionales y de noruega y demás la pregunta porque no tenemos ninguno insertado en la de morlí en cubano de momento qué es lo que pasa que cuba ahora mismo no tiene creo que lo hemos hablado anteriormente no tiene manager no sé cómo están gestionando para las competencias realmente últimamente el atletismo no porque el maría recogido por allá era creo en el que yo sepa no sé cómo se maneja es preocupa no tiene más igual de momento no tenemos ninguno insertado en la de morlí en la de morlí cuba no tiene ahora mismo ningún atleta que le omite que creo que ronmeri creo que ronmeri llegó a correr si una de roma no en si en roma en roma y de y creo y que salir ya vamos a correr en el amulí que corrió corrió los hermanos ocurrió 16 28 que fue en colmo pero exactamente vamos vamos a pasar con con salidiago le apuéndome será esta semana los padres se celebran en cuba el memoria barriento el horario del barriento vamos a buscarlo para para compartirlo realmente el barriento una competencia que que hacía dos años no sé no se hacía por lo del tema de kobe se retomó lo que es el el barriento y aquí tenemos el horario vamos a ponerlo aquí para más o menos ver va a ser solamente sábado y domingo sábado y domingo va a ser el barriento en otras ocasiones del viernes ya se se convirtió en el barriento pero bueno va a ser sábado y domingo en este momento se está haciendo el congresivo técnico son las cuatro así que ya son las 4 y 41 ya debe estar acabándose o no sé de qué tiempo clara convencido técnico donde se discuten todas las cuestiones de los horarios y todas estas cuestiones técnicas por eso dice congresivo de internet entonces la reunión con las comisionadas provinciales que aquí donde se no sé cuál tipo qué asuntos se manejan se tratan aquí me imagino que algún tipo de información para todas las comisiones entonces primer día el sábado se va a empezar a partir de las 7 de la mañana casi siempre que son los horarios que ponen para lo que la marcha el metro del metro exactamente todas estas competencias que son de fondo por el clima exactamente lo que está hablando es lo que estaba hablando tú con alguien y que a veces el clima es un poco fuerte y pesado entonces bueno a las 7 de la mañana a 10.000 metros planos a las 7 20 kilómetros mancha que se hace por un circuito que se marca de la parte afuera femenino y masculino los 5.000 metros planos masculinos todos son final a las 7 y 40 a partir de las 9 de la mañana salto con vértiga masculino 9 y media salto de altura femenino a las 10 de la mañana lanzamiento de la jabalina masculino a las 10 de la mañana salto de longitud femenino a las 11 y media lanzamiento del martillo femenino para allá todo eso el horario de la mañana ya en la tarde a partir de las 2 de la tarde la ceremonia inaugural la ceremonia de premiación de todos estos eventos a partir de las 3 y a partir de las 3 de forma corrida se van a hacer las pruebas de decatrón 3 de la tarde los 100 metros planos de decatrón 100 metros con vallas femenino del extatrón y el salto de altura del extatrón también se va a hacer todo eso 3 3 y 45 3 10 3 y 45 todos los eventos del decatrón se van a hacer en esta en esta sesión el lanzamiento del disco final lanzamiento del disco femenino final a las 4 4 y 45 de 100 metros con vallas femenino final impulsión de la bala del decatrón a las 5 el 110 con vallas de aquí veo que hice punto 99 esto debe ser de categoría esto de categoría juvenil si parece porque esa medición desde la valla exactamente 106 el masculino que generen prácticamente 15 minutos de diferencia pero uno es de juvenil y otro es de mayor 5 y media una ceremonia de premiación donde se premia la valla y el lanzamiento del disco salto triple femenino a las 5 y media final el 400 metros planos femenino a la final b y ya luego pregunta antes que le diga el proyecto está en categoría de lo que en comparación con otros eventos no dada no da la gran cantidad de puntuaciones para el ranking como otras competencias internacional ya ha aprobado como la competencia normal que da impulsión de la bala del estatrón a las 5 y 45 lanzamiento del disco final a las 5 45 masculinos salto de altura masculino del decatlón a 5 45 y 45 también los metros de los 400 metros planos masculinos final veía el relevo infantil y aquí son cosas para los niños realmente un partir en partir a las 6 6 40 a los 800 metros masculino y femenino 6 46 50 y de la noche la ceremonia de premiación de todos los eventos anteriores y este de la noche el 400 metros de dos planos del decatlón 200 metros planos del estatrón y 100 metros planos femenino final veía que dice de lo último con lo que cierra el sábado al otro día el domingo se empieza con los 110 con los mil 10 mil metros plan femenino masculino 7 lo mismo 7 y 40 a 10 5 mil metros planos 3.000 como está conseguido masculino 3.000 con obstáculos femenino salto con pérdida femenino final a las 9 de la mañana lanzamiento de la jabalina femenino a las 10 de la mañana salto triple masculino a las 10 de la mañana lo van a hacer regularmente se hacía en la tarde 11 y 30 lanzamiento del martillo masculino 110 metros con vallas a las dos del decatrón pero juvenil aquí está todo el estatrón a las dos y media con longitud el lanzamiento del disco del decatrón seguido después la ceremonia a las tres ceremonias de premiación vienen todos los lanzamientos 3 y 30 el estatrón 3 y 30 inclusión de la bala del del femenino final 3 y 45 salto con pérdida masculino el salto del decatrón a las cuatro saltos de altura masculino final la iris luisaya uno de los atletas cubanos que tenemos con posibilidad de poder asistir al campeonato mundial 4 400 metros con vallas femenino final aquí surián echavarría creo que está lesionado no va a poder competir y el masculino a la final veía a las 4 y 15 salto de longitud masculino final a las 4 y media 4 y media 200 metros plano femenino y masculino continuamente de lado final final veía final a para los mejores tiempos final ve para los tiempos menos menos a los tiempos más malo ceremonia de premiación de todos estos eventos a las 5 después viene a las 5 inclusión de la bala masculino lanzamiento de la jabalina del decatrón de 800 metros plano a las 5 del estatrón y viene después las finales de los escolares y a las 5 y 55 el 1500 metros plano femenino después a partir de las 5 y 55 6 de la tarde la primera ceremonia de premiación en el 6 500 masculino 1500 masculino del decatrón y cierre con la pregunta ya el relevo femenino va al mundial no sé según según la declaración que se hicieron en la conferencia de prensa estuve leyendo por aquí porque bueno ahí en la conferencia de prensa la transmitieron nosotros no tenemos acceso a eso de la conferencia de prensa me están leyendo aquí las cosas dice que por decisión técnica y por decisión de médica el 4 400 femenino no va a robar que estaba clasificado lo que estaba clasificado pero no va a asistir una por los rendimientos que no han sido muy bueno de las corredoras de 400 y otras porque subían el chaval ría que la otra atleta que que perteneciente al relevo está está les lesionada pero entonces ella en tres sesiones no 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 si no hay cuatro por cuatro no bailen ella ella no no va a ir a esta competencia entonces me confirman que viene colombia viene viene médico viene viene varios países aquí vamos a leer de la música aquí porque la información estaba en internet lo bueno que tiene que lo que no lo que no aparece por un lado aparece en internet entonces gracias a de por cuba que fue una de las agencias o de la prensa que estuvo cerca de eso tenemos el conocimiento que van a participar varios varios países colombia va a estar méxico van a ver varios participantes vamos a buscarlo para mí que la información estaba disponible a buscarla en todas las reglas de maría maría creo que aquí no aquí va tanto el color de unido creo que entonces exactamente aquí según exactamente en el memorial valiento que un evento por invitación y participarán 120 atletas de provincia de los con 142 a tratar el equipo nacional estarán compitiendo 116 todo esto lo estamos leyendo de una página con la presencia de todas las figuras principales figuras en este momento no van a competir ni suriano echavarría ni michael vidal por decisión médica eso es por lesión el relevo el relevo mixto va a estar en esta oportunidad no habrá presencia de cuatro por cuatrocientos metros por decisión técnica y médica a partir de la lesión de suriano echavarría no sé realmente pero es una selección pero donde no tenemos un reloj no hay que pasar siempre que siempre tenemos un reloj de suriano selecciona y lady no ha corrido muy bien no ha bajado prácticamente los 53 segundos con decisión de técnica y médica también también porque realmente no sé no hay no hay atletas para correr para estar llevando atletas creo que no está bien juan miguel que supuestamente solicitó su baja del equipo nacional se ratifica el retiro de la ley sirva y venía estar trabajando que no se sabía nada de denia está trabajando para la temporada 2023 parece que tenía este año tampoco va a participar georgeli que al final va a asistir al mundial y la meta según las declaraciones estar en el entorno de los seis mil puntos esperemos que puede estar en el entorno de los seis mil puntos por lo menos el hecho de ir y competir es algo bueno adriana está en proceso de recuperación todavía por la operación que tuvo y no han tenido sus mejores sus mejores resultados y la estrategia es que siga haciendo competencias en saltos largo ya para el año que viene debe continuar en un programa culminado y romerí que ha estado en la polémica de que si está bien que si está mal que si no ha bajado de los dos minutos está en perfecto estado físico y se trabaja para que llegue con la mejor forma física al campeonato mundial de atletismo entre otras noticias que se estuvo hablando en esto la no inclusión y que no va a poder participar en el campeonato barriento en el sky llevando el sky de por parte de las tunas corredores de 400 de los mejores que teníamos en 400 ni cristian napole que ha estado la polémica que se iba a participar que se iba a participar y aquí voy a leerles reviviendo un escrito que de uno de los periodistas se llama eduardo grenier que puso una información la voy a leer como mismo está puesta dice información de interés sobre la no participación de cristian nápoles y yo andy les cae en el barriento esto fue lo que lo que comentó a juventud rebelde y si moreno la comisionada para los que no sepan cristian nápoles y yo andy les cae realmente han sido de los mejores atletas que hemos tenido individualmente en 400 metros planos y salto triple les leo dice y si dijo que el primero había solicitado su baja del equipo nacional y no se había tenido más noticias suyas vamos a leer todo y después vamos a debatir de esto ahora decidió volver a competir sin siquiera contactar con la comisión de su provincia dice que todavía pertenece a la federación pero tengo que aclarar algo que genera muchas dudas en la gente federación y comisión es lo mismo trabajamos de la mano no tuvimos más información de nápoles en un buen tiempo las puertas siempre están abiertas pero para poder regresar pero para regresar como sucede en cualquier parte del mundo hay que cumplir con ciertas normas internas no sé cómo realmente hay cosas que no entiendo cómo se maneja y añadió la otra hora de estelar martillista además el barriento es un torneo por invitación no es como la copa cuba si observamos el recorrido del atleta este año ni siquiera tiene marcas no ha competido a eso le sumamos que la comisión de su provincia que podría hacer la sugerencia no sabe nada de él sobre el caso del skype dijo que es similar pero con la particularidad de que su proceso fue distinto lo intentamos persuadir para que continuara e incluso le inscribimos en la copa cuba y no se presentó recalco esto es de por cuba lilian sí y demás bueno leo cuéntame rapidito que tú que es bueno con tu experiencia con tu experiencia con tu experiencia de año deportista olímpico mundial nosotros nosotros estamos en un momento que no estamos para tras uno el lujo sea como sea no estamos en un momento para estar dándonos el lujo de que un atleta no se presentó en una competencia o no se presentó no como pasa en cualquier competencia yo si quiero voy a una competencia o si quiero no voy a la una competencia para mí la justificación esa queda por el hecho de el que no dejan competir a los atletas para mí no hay ningún tipo de justificación ahí contigo en todo con ningún tipo de justificación porque como tú me vas a decir a mí que porque tú no tengas conocimiento de un atleta de los resultados que tuvo anteriormente tú no lo vas a competir ok vamos cristian nápoles el medito campeón centroamericano campeón mundial juvenil esto tiene un registro por encima de los siete metros exactamente a veces ahora te digo tú no tienes conocimiento del atleta pero si tú no tienes conocimiento del atleta porque tú que te impide a ti dejar que un atleta compita en el barriento yo sinceramente yo no le veo no permiso lógica del peso grande mírame fidel castro presidente de cuba vio en el año 1961 dice establece el deporte como derecho del pueblo quiere decir que ahí en cuba no hay profesionalismo que cualquiera pueda competir o no pero mejor que tú me pone que tú en el en el año nuevo piso para motos lesionados que está guardando la provincia tienen su equipo y te dice mírame comisión nacional tengo atleta que tiene por encima de 17 metros este año pero si al nacional era nosotros no somos aquí uno improvisado en lo que es atletismo correcto el barriento y la copa cuba ahí van atletas de cualquier tipo han ido no es lo que están diciendo ahora por invitación si entre comillas por invitación pero si el barriento han competido atleta que están fuera no es que de hecho que van a ver si tiene resultados pero que de todas formas de todas formas para un atleta que fue un atleta de primer nivel olvídate como si el hombre va y salta a 15 metros porque tú no tienes conocimiento de él tú tal que tú crees que tú estás preocupado por ver lo que está haciendo si tú quisieras que un atleta entrenar a lo tuviera haciendo lo que quisiera tuviese tenido conocimiento y me va a decir a mí que pero si yo que estoy aquí yo sé que cristian estaba entrenando en la pista de marrero en el marrero así que no tenían pero realmente cada comisión tiene tener un team de 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 seguir al atleta de seguimiento en bonnápolis tiene seguimiento de su provincia de defender los pueblos emocionados de ciudadana y eso yo tengo si eso es mentira la comisión de la habana si tenía conocimiento de que cristian estaba entrenando si yo que estoy acá no sé yo sé que está entrenando que estaba en el marrero todo el mundo sabe que está en el marrero les cae me van a decir a mí que no sabían que están entrenando no lo quieren dejar competir no lo crean porque fueron gente reaccionaria en contra de la comisión que no tuvieron a favor de la comisión que no tuvieron a favor de muchas de las cosas que se estuvieron haciendo ahí en en la comisión y por eso eso es eso una represalia me lo que están haciendo con esto está bien que hablen bien en las redes sociales que digan esto lo otro pero yo no puedo conseguir conseguir concibir perdón que el perder la atleta brother seguimos perdiendo atleta no valiendo que darle vino se pudo haber quedado en una gira y vino para cuba que por ejemplo les cae también vino para cuba pero tiene que competir el derecho del pueblo por favor pero que eso es un derecho del pueblo pero bueno es que no es que eso ahora mismo ahora mismo eso se está viendo como que el de como que el atletismo es personal son cuestiones personales cada quien es personal el dueño del del atletismo ya en la comisión ahí se sienten dueños desde el atletismo dueño y señor que mira yo no entiendo yo yo todavía leo esto y yo no entiendo cómo hasta cierto punto qué tipo de preguntas hacen en la los periodistas que no sé los periodistas qué tipo de lo que está a su trabajo pregunten que por qué vaya más a fondo a ver convencional como al respecto siempre con respeto porque esto pero ustedes no le dan seguimiento ahora tengo a la provincia porque para eso hay hay un cómodo de de profesores que van que hacen visitas a la provincia cada año para alguien aguantáramos a la balada y hace una vez un seguimiento o me equivoco claro oye brother mira te voy a ser sincero yo veo yo veo esto que yo veo yo leo esta noticia que la pregunta que la función unos periodistas o en tu reverde y a través de por Cuba Lilian sí y demás periodistas y yo digo que a mí me dice me dan esa respuesta y yo digo que son cosas inauditas como tú me vas a decir a mí que tú no me vas a poder competir en un barriento porque tú no tenía conocimiento no lo que estaba haciendo porque tú no tenía marcas sin el barriento han competido atletas que ni se sabe quiénes son de hecho van a competir atletas que ni se sabe quiénes que están haciendo así mismo tú no menos con menos nivel ni tú lo conoces con menos nivel que todos atletas entonces que tú me estás diciendo a mí que tú lo que está tomando represalia mira a veces no queremos unir el deporte con la política pero ya tú estás ya esto ya es como como lo podemos como lo podemos tener entonces no es política hay después tener políticos y el deporte es lo que más subimos con la política porque el deporte todo el deporte tenemos que depender somos dependientes de la por de la política del gobierno y de las demás cosas mira ahora mismo lo mismo de skype 824 en europa también lo vamos a perder no 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 ya debe ser de la lenta y se perdió ya jordan díaz lo vamos a perder y ahora vamos a parar el ángulo que puede ir al mundial o si no tiene miedo que haga la marca y gané este mundo en cubo no es que cristian cristian siempre ha sido la mejor atleta que hemos tenido en salto triple siempre ha sido así pero nada son de las decisiones que toma y seguimos hoy dicen que el hombre la única persona que choca nuevamente con la piedra pero chocamos tropezamos la piedra ahí y seguimos chocando con lo mismo yo extraño a burritos indi es decir es decir tú de apuntas y paraba algún 50 pregunta yo no sinceramente no no sé no sé no sé lo que se está haciendo porque para mí eso no es justificación pero bueno ahí están los que saben y lo que realmente supuestamente hacen las cosas por el bien y cada vez lo que veo que lo hacen cada vez peor ojalá ojalá y parece que no no es fácil es duro que es duro porque hay que sufre de atleta que me tuve llegar cristian entrenando un año como si tuviéramos nosotros tantas competencias o tantas opciones para poder competir en cuba barriendo copacú las confrontaciones y la donde únicos se pueden hacer en el estadio panamericano o la pista de camagüe ya más ninguno no hay más ninguna otra competencia pero esto es de mérame te voy a decir algo mérame en el mundo dios está para ayudar para amar al prójimo no para destruir entiende van a destruir un atleta no importa que haya tenido problemas no importa que se haya ido si yo no quiero estar en el equipo cuba no es obligado no quiero estar en el equipo cuba y competía y competía por cuba vamos a ser un poco más sensible por favor se lo pido ayuden a las atletas recuperen a juan miguel recupere a juan miguel juan miguel supuestamente por el problema de de como el personal si juan miguel estaba en el aeropuerto que se iba a ir de viaje y no requiero y lo miraron del aeropuerto ya tú que cómo no va a pedir lava entonces de qué estamos hablando ya yo no de qué estamos hablando bueno lamentablemente lamentablemente son las cosas que pasan seguimos en la misma la misma la misma la misma y no veo que hay una solución una solución si alguien si alguien de las personas que no está viendo porque así es como piensan muchas personas tiene algo que comentar y algo que decir y quiere compartir con nosotros y entrar en algún debate con nosotros ahí está el link o pueden escribirnos a través de las redes sociales y conectarse porque realmente está disponible para para el debate el debate es bueno porque el debate hace que se enriquezcan las ideas pero nada era lo que tenemos que hablar realmente íbamos a hablar acerca de los resultados del atletismo cubano de los atletas por el mundo de las marcas vamos a ver si cuando tengamos aquí los resultados barrientes y podamos también compartirlo con ustedes realmente el atletismo por lo que he visto vamos en decadencia tenía caballero ya no va a competir por lo que veo para esta temporada perdimos a juan miguel y ahora perdimos a cristian sky ya son dos atletas cristian y de sky que son dos atletas menos que si tenían posibilidades o no tenían posibilidades no se sabe porque no van a poder competir no están subían hecha barrilla no va a ir por lesión yo el y también va a ir pero está lesionada prácticamente no va con opciones de hacer nada no sé opciones para el campeonato mundial ahora tenemos yaime pérez que es la mejor atleta que tenemos hasta cierto punto en este en este instante yaime pérez y no ha estado en sus mejores momentos porque apenas han adaptado por el 65 metros por ahí michael mazo que ha estado coqueteando ahí los 8 10 8 20 pero no es algo seguro para medalla tenemos al salto triple que tiene opciones me haya sido lo mejor que hay en la temporada porque los mejores que él no pueden competir en campeonato mundial que son dos cubanos jordan díaz y andy díaz a competir en campeonato mundial está que más el malgada es mi pobea el maldita no la doy como medallista al manza coqueteando ahí llegar a la final no la doy como hasta ahora en este momento no la doy como finaliza lidiago que no sé si va hoy lidiago sólo va de ir o no puede ir y es la coqueteando también llegar a la final no es ni ser finalista y nada conclusión opciones grandes o opciones más cercanas yaime pérez lázaro martínez así y ahorita ya hasta se va a estar retirada así que realmente no puedo poder 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 tener más grande me tanso y ahí está mundial se pasó espero que se conecte para que le explique algo de que nos dé su opinión opinión que realmente es mi opinión personal al final en el canal es de nosotros opinamos lo que queramos siempre con respeto y como queramos pero todo está abierto para que cada cual pueda hablar y decir lo que lo que entienda pero son cosas que están pasando que realmente en los años que yo llevo en el atletismo que estuve en el atletismo en cuba nada de estas cuestiones pasado y si pasaban eran muy 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 puntuales así un día una situación con un atleta otro pero no entiendo nada vamos a ver aquí buenas tardes hermano como está la buena escucha y si escuchamos perfectamente bien ahora me escuchan bien ok mira para mi hermano el primero el primer aguente buenas tardes buenos días para usted y para la gente que están mirando aquí en su canal lo que están haciendo mira para burundum esto es molesto contigo porque estás apañando mucho las cosas ya está apañando las cosas las cosas se dicen como son mi hermano todo eso es una mentira porque te voy a hacer una pregunta dime cuba como país donde coño en cuba tú puedes entrenar que nadie lo sepa hacer coño hacer que no tenían conocimiento coño hasta cuándo hacer coño mi hermano qué pasa tú que estuviste en equipo nacional y sabes cómo se mueve y te voy a decir más y te voy a decir más porque la gente dice que no pero están uniendo con la política mira ahora mismo estos dos atletas tengo un ejemplo que están haciendo ellos en vez de aceptar tragar en seco y aceptar y sacar beneficios lo que hacen es tratar de ellos mismos presionarlo a que haga un contrato porque están que de la gana y son dos atletas más perdidos de élite a serie aunque no sepan son dos atletas de élite a serie coño hace hasta cuando la mentira y descarta y lo mismo y lo mismo lo mismo lo mismo y lo mismo hay hacer y entonces no se respetan ellos mismos no se mira mira el periodista no se respeta primero pues él mismo no se respeta por publicado la cosa así y aceptar una mentira tan grande y tan descarada y no preguntarle las cosas como son entonces esos periodistas de que hay explíquen pero vista de qué para decir lo que tú quieres que lo diga exacto para eso no te hago la entrevista para eso te pongo a los presidentes a todas las partidas escaladas te hago un formato hacer te hago un formato mira esto que te voy a hacer una pregunta yo leí tú que estuviste en equipo nacional bueno compañero mío de pruebas combinadas de cuatro años cuando cuántas veces tú nos viste en los campeonatos barrientos en la copa cuba que iban atletas que tú no sabía ni quién era papi atleta de provincia un saco y me vas a decir a mí que tú y atletas que tú no sabías ni qué marca tenía oye que hacer mira es un evento donde pocas veces tú ves que pocas veces bien aparece un atleta que tú no conozcas porque este cada uno es muy pequeño y es un evento que es muy complicado para entrenar y más en las provincias y en este situación pues que no de la mala forma pero para hacer un satélite que decía y ahí está aquí de donde salió en el pecado imagínate lo que era triple exacto salto altura en el 100 metros apareció pero es que no hay y me va a decir que dos atletas que compitieron en campeonato mundial juego olímpico panamericano medallista y fue la más dura vamos mirando en el barrientos olvidando de de atleta que no conozca que no conozcamos vamos a preguntar lo que había atletas escolares a tela de categoría escolar ni siquiera último juvenil buscando una marca o que viene despuntando los atletas escolares entonces de qué estamos hablando caballero es lo mismo ahí el miedo este coño que si la coño sé que la situación está dura y que hay a veces que es la única forma la única manera de llevar tu plato de comida a la casa pero tampoco tampoco es meterse dejarse meter la idea tú sabes para no para no para no decir una mala palabra pero que una cosa no tiene que ver nada con la otra si no porque tú sabes que hay cosas y cosas pero esto son cosas extremas para esto son cosas que no se pueden ocultar como va a gustar una cosa mira mira vuelvo a hacer una pregunta para que tú veas a ver si alguien se acuerda de los tres de los que están conectados y se acuerda como se llama el disco de triple salto luis felipe quien se acuerda de felipe quien sabe de felipe campeón olímpico recordista campeón mundial el 7 quién sabe dónde está el nadie sabe no ni él no y tú estás hablando de uno que por lo menos pero no de uno de unos cuantos como quedan gustos no ha gustado esta presa hacer con felipe de y todos los motivos no vienen al caso persona y estamos hablando de atletas de que son reconocidos con 20.000 títulos y te ocultan es un tipo de atleta de una de una calibre como él que tú puedes esperar de un panamericanito o una persona como como yo vaya no te no te reconoce en ningunas partes como si se encuentran en las libretas claro no 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 es que cuando tú vienes a ver el compare que son cosas que hace de mira hace ellos ley de mi hermano estuvieron diciendo que ni el retiro le dímenes de mi hermano se te coño que pasa record mundial y campeón olímpica o no que pasa caballero seré que tú le dices y por ahí te dice coño que nos ve todo te diré mi hermano así mismo en Berlín y Blain Camejo mi hermano y por ahí te puedo decir 20.000 nombres que nadie sabe donde están nadie sabe ni donde están mi hermano gente que hicieron el deporte hacer gente que hicieron y dieron loros para el deporte de Cuba hacer vamos a ver vamos a ver que se conectó se conectó yo Betanzo a ver que dice Betanzo también a ver si podemos Betanzo AM AM me parece que tiene problemas con la conexión o algo eso oye no yo leí son cosas compare que uno ve que pasan y pasan y siguen pasando y realmente coño haceré pero que son cosas que todo el mundo está viendo que está sucediendo y nadie dice nada mi hermano y que si al menos te dicen coño te lo estás caendo tú estás viendo por lo menos un fruto estás viendo algún progreso no sé tú me entiendes estás viendo algo positivo para el deporte en general pero no estás viendo nada haceré lo que estamos yendo más para atrás y perdiendo más atletas innecesariamente mi hermano o lo que estamos haciendo es destruyendo nosotros mismos estamos estudiando el mismo deporte coño caballero que está pasando bueno vamos a la entrada a Betanzo Betanzo nos escucha o no buenas noches por allá aquí viendo estas cosas viendo estas cosas aquí mi hermano que yo realmente siempre he estado más el de eso porque no me gusta estar como decimos nosotros en el chanchullo ese pero es que ya es demasiado bro es demasiado hermano yo nunca me imaginé de que al poner a dirigir a una a una compañera nuestra que sabe y vivió todo lo que todas las cosas que que pasábamos nosotros entiendo que fuimos compañeros que fuimos compañeros bro y yo estaba presente y he sido testigo sabía que había algo mal hecho ella era una de las que siempre protestaba siempre protestaba porque ella nunca se quedó callada con nada entiende mi hermano ver que acá todas estas cosas yo fui el primero que cuando la pusieron a ella va a ver con decirte que yo era fanático a ella 100% mi mamá, mi papá, todo el mundo pero al ponerla ahí yo yo me puse súper contento dije que bueno que pusieron a alguien a dirigir el atletismo que sabe de las cosas que pasamos nosotros Andrés y y de todo entiende entonces todas estas cosas que ella está haciendo dirigiendo por cabronada si tú eres amigo de ella puede si no eres amigo no puede entiende en el estadio vi cosas mira no se podía entrar en la pista en la estadio y ese ese alumno que llegó al estadio entrenaba todas las tardes en la pista yo lo entiendo eso yo lo entiendo eso yo lo entiendo eso cuando tú has visto un director del estadio metido en las decisiones técnicas de la comisión cuando es eso el estadio no tiene que ver el director del estadio tiene que ver con las fallas y las cosas mantenimiento asesoramiento de las cosas mira mira y ese tipo metido ahí Betanzo personalmente te puedo decir yo conozco a Gerandi porque es amigo personal de la familia pero que hay cosas que están mal hechas Gerandi mira Gerandi trabaja Gerandi trabaja bien pero el problema es que las cosas han ido si eres amigo si si no eres amigo no las cosas que tú vas a hacer si tú vas a hacer es con todo el mundo exacto si no eres Team Gixi te jodiste claro ¿entiendes? y bueno los mismos metodólogos ya han explotado ahí ¿no es? ahí realmente lo que se han quedado ahí han sido las personas que como decimos nosotros los perros ¿entiendes? y eso no sirvió mirar ahora mismo a Nápoles a Nápoles ¿por qué lo sacaron del equipo nacional? ¿por qué sacaron a Nápoles del equipo nacional? si Nápoles era un profesor que tenía todas las medallas a vivir por haber exacto ¿entiendes? son cosas que a vivir por haber y entonces un tipo con tantos resultados exactos largo tenía era entrenador de Juan Miguel con 8 no sé cuánto Mike Maso 8 no sé cuánto Lester 8 no sé cuánto Mike Vidal 8 no sé cuánto entonces es un tipo el hijo que tenía 17 y pico ¿entiendes? era un buen entrenador ¿cómo tú vas a sacar a ese tipo ahí? ¿entiendes? entonces también ya lo sacaste también lo sacaste su hijo se quedó entrenando ahí el hijo el hijo el hijo se quedó trabajando ahí y entonces bueno ya desde el hijo decidió no estar más ahí porque quería entrenar con su papá es obvio ¿entiendes? con el que estuvo juez de Echad desde el niño ¿entiendes? ahora se pone a entrar por la calle ahora quiere competir en el barriento y no puede competir en el barriento ¿ahora por qué no puede competir en el barriento? como si hubiesen 20 triunistas como si hubiesen 20 triunistas ahora mismo en la competencia es un salto tras otro porque no da tiempo a recuperarse a los demás ¿entiendes? entonces el resultado no puede ser el mismo si no es el gancho el primer salto o el segundo ya recógete que tú no vas a saltar mal porque es un salto tras otro estás haciendo resistencia al triple salto ¿entiendes? yo no entiendo eso aparte yo no sé que es que no sé la gente lo que están los más arriba del lindo bro ella hace lo que le da la gana ahí ya yo ya 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 no pasa nada bro así ya 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 porque me da la gana exactamente hermano mira si la otra vez cuando estuvimos hablando cuando estuvimos comentando yo te estaba diciendo coño es que ella está ahí a hacer a Pepe Limpio mi hermano ¿usted me escucha ahí? ¿me escucha ahí mi hermano? las cosas no son las cosas no son así te escucho te escucho las cosas no son así tienes que tienes que respetar a los atletas bro si tú si tú vives de los atletas si los atletas no existieran no tú nadie de comisionada ni juguetes técnicos ni de comisionada es que nadie nadie le cuestiona una decisión nada si esté bien o esté mal es que no entiendo son las cosas que yo no entiendo nadie le cuestiona nada ni de abajo ni de arriba ni de por los lados por ninguna parte él hace lo que le hace la reverenda a Dani punto a mí realmente no me gusta a mí realmente no me gusta y me da pena hablar del tema me da pena hablar del tema yo me recuerdo la reunión yo me recuerdo la reunión que hicieron en el CEAL en el teatro no sé si tú te acuerdas que el comisionado que la diestuada era como para ser comisionada le digo no porque la atleta esa ella se paró y yo no la atleta esa no soy fulana de Dani y esto y me a irte a esto y me a irte a lo otro hazle eso a ella para que tú veas no te dejan hablar no te dejan hablar ahora mismo yo tuve esa amarga experiencia yo tuve yo no bro yo mira yo uno ve las cosas y uno a veces no quiere comentar bro pero es demasiado como tú vas a frustrarle el futuro a ese chiquito que no se fue para ningún lado quiere competir el cubano mal vamos a poner tú tienes tus dudas sobre él él quiere competir tiene nivel para competir no hay casi atleta déjalo competir ahora si tú lo vas a sacar del país o no a competir fuera del país esos son otros 20 pesos pero déjalo que él compita porque él va a competir mi hermano si él tiene el cubano cubano y con 17 pesos Betanzo una pregunta muy sencilla ¿cuántos triplistas ellos tienen? no hay triplistas dos tres no 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 de perder la nice triplista dime cuántos tienen no tienen dos y la por el tres no hay más nadie la competencia de tres gente mira mira de tú eso mira eso oficialmente es una competencia que no no procede no es válida porque yo más o menos más o menos yo creo que la competencia de una competencia que cada vez me decimos ¿Leones no? no creo que con tres con tres con tres con tres se puede ¿no? ah bueno pero igual igual tres atletas es un bote y vida porque entonces los ámbitos te tienen que dar el tiempo que te tienen que dar no no la recuerdo es un bote y vida un maradón tú tuviste la experiencia tú sabes lo que es meterse par de saltos uno tras otro tú sí sabes de eso hay que jugar la gente no saben de eso después tú saltas mal y después la culpa tuya le tiraste al primero con tu y al segundo lo que hiciste fue pasarlo suave como para refrescar para entrarle el bote no te recupera no te recupera entre salto y salto si tú no lo enganchas en el primero y en el segundo ya te puedes ir ya te puedes ir vamos a la entrada al doctor y abogado del deporte rey nuestro campeón pinillo dice que te votó porque tú eras un enano así me dijo pinillo no sabía porque él no tiene vista de ver un animal pinillo una gran verdad una gran verdad ¿cómo está? me dice Betanzo que te pones porque era pequeñito a ver hoy voy hoy voy a decirlo internacionalmente ¿qué fue lo que pasó con Betanzo? ok yo estaba yo estaba fue un campeonato de salto que se hizo allá en Camagüey creo que fue como el 94 94 95 por ahí un festival de salto que ha sido uno de los mejores inclusive ese festival de salto los resultados que se tuvieron allí Estados Unidos le llamó que por qué no se hacía internacional y por qué no invitaban a nadie y no y sobre todo Sotomayor se tiró en el helicóptero eso es mentira eso es mentira eso es mentira si hubiera paracaídas pero no porque Soto se tiró en ningún paracaídas no Soto no me divoqué Soto no se tiraron paracaídas y analizaron el cocheo de salto bueno él se tiró él se tiró una vez un paracaídas y se formó un lío con eso pero bueno eso es historia vieja entonces estoy yo sentado en la guagua y me viene a buscar Alberto Alberto Juan Torrena hijo me dice ven 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 para que vea a este muchacho y cuando yo bajaba yo dije ah ese es Betanzo de verdad que la técnica exquisita sin discusión alguna él y el otro muchachito el profesor que era el profesor de ellos en esa época que anda por allá por Colombia excelente trabajo pero dije ese hombre no va a crecer es una lástima a mí me gustaría tenerlo en mi equipo pero no va a crecer compadre es una lástima además él no le gana a nadie de los que yo tengo aquí ahora ahora todavía al cabo de tantos años su mamá su papá su hermano se pelean conmigo porque yo no lo traje en Salto Alto para La Habana y caballero y ese hombre que están ahí que ustedes tienen ahí ha sido uno de los mejores del mundo en el evento de Salto Triple y si las que sean 5 escucha 4 4 5 bueno el el tema está ahí discúlpame la voz es que el aire acondicionado aquí me tiene un poco acatarrado ¿qué agua? ¿qué agua? no, no esa agua a mí no me gusta porque esa agua imperialista oye señores la verdad déjame terminar déjame terminar porque estaba inspirado la verdad que a Betanzo yo siempre lo he tenido en mi equipo en mi equipo a pesar de que es triple es el hijo el hijo que yo quisiera haber tenido siempre pero fíjate en la parte biológica pero en lo personal ese es un hijo para mí aunque ya hoy es uno de los mejores entrenadores del mundo vaya para que sepa y no es ahora porque siendo atleta era siendo atleta era de los atletas que siempre se preocupaba por lo que le tocaba por lo que no le tocaba como le tocaba y ese siempre yo dije ese va a ser un buen entrenador que es lo que está haciendo hoy en día no, no, no tú sabes que eso es verdad eso no es mentira si fuera mentira si fuera mentira te lo digo de eso tú puedes estar seguro igual que el entrenador de lo que es ya tú lo que quieres es provocarme y yo estoy tranquilo vamos a seguir con Betanzo entiendes por cierto veo a la bestia allá por allá mi saludo para él venido pero venido atiende para acá no nos entramos aquí para que hablaras de mí yo te agradezco por no coberme porque me hubiese embarcado claro claro pero tienes que agradecérmelo tienes que agradecérmelo con yo con él con él ¿qué quieres decir? y entonces para la desgracia tengo que andar también con tu hija y tu esposa para la desgracia con tu hija y tu esposa es una continuidad mi niño una pregunta mi niño una pregunta ¿cómo fue entrenador de aquí por Cuba en los años? y tiene gran experiencia ¿cómo funciona el tema de la inscripción en el barriento con el tema de Nápoles de Nápoles de Sky hazme una ocasión mira yo desgraciadamente siento pena por todo lo que está pasando porque están tomando decisiones muy raras porque siempre se ha dicho históricamente que dentro de la contradicción está el desarrollo pero que esta contradicción lo que está generando es más contradicción y confusión y entonces los que salen a aclarar ni ellos mismos entienden lo que están aclarando a la gente porque la gente no entiende nosotros tenemos un país que que el que el de menor nivel en Cuba tiene sexto grado el de menor nivel en Cuba tiene sexto grado y no es alfabeto porque sexto grado en el mundo no es alfabeto entonces estamos en presencia estamos en presencia de un país que tiene un excelente nivel cultural en el mundo ¿entienden? entonces yo no entiendo esas explicaciones que no que no el deporte ha sido históricamente déjame terminar déjame terminar la idea el deporte ha sido históricamente una de las premisas de nuestra revolución y entonces no sé no sé realmente quién está llevando el deporte en estos momentos a qué plano a qué nivel de entendimiento si ni ellos mismos lo entienden y no estamos hablando en contra absolutamente de nada sino de una dirección que siento pena por ella sinceramente es lo que te puedo decir mira con todo el malo que respeto que te mereces concuerdo contigo en una parte pero la pregunta es directa y clara el problema no está el problema no está porque el problema no está en que ni ellos mismos entiendan lo que está pasando sino que tú no puedes dar una justificación como esa no sé si me entiendes si es bueno es una justificación que es que se sigue claro señor Leis se sigue claro Nápoles es un tipo de nivel mundial ¿tú crees que Nápoles no puede entrar a esta competencia? no es imposible a nivel mundial también es imposible Nápoles Nápoles en este momento puede entrar a cualquier meeting del mundo mira están diciendo de que no saben cómo está ahora tú vas por Roma y tú no has competido todo el año pero tú por tu nombre en todo el año tú no has competido pero por el nombre tuyo el respeto al nombre tuyo el resultado que tú has tenido exactamente no puedes entrar a competencia para ver para que tú vas a dejar pesando exactamente no puedes empezar nunca mira hay competencia hay competencia hay competencia disculpa 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 y entonces en la computación no lo deja competir ahora yo no entiendo ahora yo no entiendo a la bestia porque dice que no está de acuerdo en las cosas que yo dije hemos dado vuelta y hemos caído en lo mismo en el mismo tema claro ajá no 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 me diga eso si tú sabes que algo que me caracteriza a mí es siempre hablar claro entiendes y ese es el problema que los que están dando explicación son los que no están hablando claro porque ni ellos mismos se entienden la explicación que ellos se están dando no 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 es correcto eso está mal eso está mal es como tú estás diciendo se dicen y se contradicen exactamente exactamente no no sabemos no sabemos no sabemos cómo está escucha no sabemos no sabemos no sabemos si no sabemos cómo está la atleta usted se ha preocupado por el atleta usted ha ido a la provincia la provincia ha ido a ver a la atleta tú sabes cuándo fue la última vez que la provincia fue a ver a la atleta como Nápoles de La Habana cuando los Juegos Olímpicos ¿eh? ¿entiendes? entonces coño caballero entonces nada más nada más nosotros vemos a la defatura cuando hay una competencia importante pues yo me parece que no ¿entiendes? es un sinnúmero de problemas y más problemas y más problemas y falta de respeto de ética profesional que te digo a mí a veces me da pena yo no puedo opinar no puedo opinar ¿entiendes? porque me da pena lo que se cometió con Nápoles papá también es otra falta de respeto se le conoce todo su resultado toda su su trayectoria laboral pero al final están en contra de lo que ellos quieren ¿eh? y caballero no, no, no en serio en serio lo que está pasando en serio pero apúrese apúrese porque yo no sé que estoy hablando yo con ustedes si ustedes no están en la isla ustedes no pueden hacer nada claro o nosotros no podemos hacer nada pero a lo que le toca a lo que le toca son los que están allí y no están haciendo nada ¿entiendes? más están haciendo esos dos esos dos que están ahí están haciendo mal ¿entiendes? coño caballero no no es correcto no es correcto porque donde quiera que estemos donde quiera que estemos ninguno de nosotros deja de ser cubano y de sentir por su deporte ¿entiendes? y eso es lo que está pasando entonces es que esto mismo es porque amamos a Cuba amamos el deporte y queremos por supuesto porque mírame 174 en el año 61 el deporte es un derecho del pueblo que puede entrar en cualquier interacción en Cuba no hay privacidad de escuela yo quiero que entres el centro americano si quiero que entres el centro americano si quieres el marrero no como aquí que aquí si te siguen hay privacidad como tú estás en Alemania en la India pero en Cuba no en Cuba es un terreno libre pero cuál es la preocupación cuál es la preocupación oíste cuál es la preocupación de no dejar competir a la atleta ¿eh? cuál es la preocupación ahora te digo Yarilei Silva planteó su retiro el otro día porque si no a esa tampoco le hubieran dejado competir tampoco le hubieran dejado competir ¿entiendes? entonces hay muchas personas que están ahí y dicen seguro viendo todo esto ¿no? y dirán no pero ¿por qué rodillaron cuando estaban ahí? ah exactamente pero tú estás hablando de quién ¿de nosotros? ¿de nosotros? sí de nosotros no 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 es mi caso no no es mi caso no tú sabes mejor que nadie que no es mi caso no 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 si yo yo en la realidad es que es que pasa hay mucha gente que porque a mí porque a mí me lo dijeron no ahora uno siente cuando a uno le toca o lo hieren a uno pero es que en el caso mío yo fui capitán de equipo y hablé o abogé por cosas que a mí no me tocaban pero lo decían por otros atletas que no tenían la voz de poder decirlo y ahora mismo estoy aquí que tengo el internet tengo un canal de YouTube y lo puedo decir porque tengo la facilidad de que a mí no me van a estar ni bloqueando el internet ni bloqueando y no es que yo sea ni sea el mal a la antin ni sea sino es que para mí me parece una falta de respeto que me estén diciendo a mí que yo para poder competir en una competencia yo ¿cuántas cosas no tengo que hacer? no, que tú no eres porque yo no te conozco o porque yo no te he visto eso como tú me vas a decir a mí es no, no, no realmente realmente se me ha salido no, no, no aparte es un tipo que va a competir con su ahí vamos a darle la bienvenida a Víctor 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 el cabezón el cabezón y le habrá crecido la cabeza esa hermano a mí me da pena como dice mi niño a mí me da pena no, no, no es penoso es penoso es penoso te voy a hablar de esa jeva yo la verdad esa jeva ¿cómo cómo 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 tú dijiste esa jeva no, no, no Leo Leo por favor dígale a compañeros Hernán que no es esa jeva la comisionada nacional de atletismo hasta cierto punto porque es verdad que fue una carrera muy bonita y como como mi 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 respeto cuando tú ves a la hora de de la administración a lo mejor tú quieres hacer cosas bien pero como las cosas final no están saliendo bien por algo no por ningún lado porque no se está no se está dirigiendo desde el punto de vista administrativo desde el punto de vista que no quiero tocar otros 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 otras cosas para no herir sentimientos ¿no? pero se está actuando se está actuando con otros con otros sentimientos y no es así el dirigente no puede ser así compadre el dirigente no puede ser así y es penoso fíjate vuelvo y repito es penoso hablar de una mujer es complicado ¿entiendes? pero que se llegó a decir que mucha gente la rechazaban porque era mujer no, no, no no estoy de acuerdo en eso porque las mujeres que han pasado por el atletismo las pocas mujeres que han pasado por el atletismo han sido mujeres respetuosas como dirigentes que ha sido una o otra y no ha sido muchas o como profesora entrenadora ¿entiendes? pero óyeme este legado es triste cuando esa señora salga de ahí me cuesta trabajo mencionar su nombre discúlpenme cuando esa señora salga de ese puesto porque al final ella va a salir de eso ustedes pueden estar seguros ese atletismo va a pasar a deporte participativo y van a tener que salir a buscar en una guagua a todas las provincias atletas nuevos porque la destrucción ha sido masiva ha sido una destrucción masiva a todos los niveles a todos los niveles a todos los niveles el triple salto el triple salto le dieron baja a todos los juveniles que estaban ahí dejaron uno cuando ese uno pasó a mayor el triple salto siguió vacío y lo entraron a más nadie ahora mismo al triple salto para el mundial juvenil no es nadie Alberto Cuba Alberto Cuba no no a Cuba no Cuba no porque ese es enemigo férrimo esa señora Alberto Alberto Cuba está en toda la dirección no puede ser posible oye no 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 oye y lo bonito que se ha puesto lo bonito que se ha puesto en contra de todos ¿verdad Bruno? eso estaba malo cantidad ay mi madre porque la cámara aquí no me no 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 sé porque la cámara aquí no no me porque está seguro esa seguro la compraste de segunda mano está embarcado está embarcado vamos a ver a 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 cabezote ya luego 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 de manera general va a ir dando las conclusiones ajá más o menos tú con relación al mundial de los atletas como tú ves los atletas y qué te entreves al mundial bueno el triple salto el triple salto bueno el triple salto está a la cero ese como quieras que tú lo pongas un animal mira acabó de ser campeón mundial bajo derecho él ahora está muy bien ahora entiendo la cita la 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 y le entiende que que puede haber sorpresa igual pues puede hacerlo ahí hasta ahora ha estado bastante bien y en el disco la rusa Mike Masos y Mike Masos hay que ser un caballo de pelea el tipo de charganero aruña 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 no él hay que matarlo hay que matarlo entonces esa gente esa gente luego con el equipo a donde quiera y a donde quiera no a donde quiera puede jugar su pedaína y la lucha es la lucha la chica 400 la chica la chica 400 la chica 400 puede hacer un buen papel sí chico la chica 400 también no no pero está hablando de lo menos a ver el líder es igual ¿qué le pasa al saldador de altura Luisaya? la chica 400 la chica 400 sí la chica 400 la chica 400 sí 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 tiene la marca ¿corrió 49 no sé cuánto? ajá si está por marca o si está por ranking hay que ver no, es que las marcas no, es que realmente las marcas que han puesto la EAS o si tú haces las marcas en la competencia tú eres medallista correcto ajá con las marcas que han puesto con las marcas que han puesto si tú lo haces en la competencia ahí ya tú tienes medallas sin discusión alguna sin discusión alguna oye me he preguntado me he preguntado ¿qué le pasa a Luisaya? tiene dos tres típicos la novia ha cogido COVID va a la gira y él no va a la gira explícame eso pero si tú me estás preguntando y tú tienes más información que yo no es rey no es rey de todo eso de altura a ver a ver qué sucede él iba para él salía para la gira esa que se dio ahora en estos días y y de buena primera que anuncian de que tiene COVID el grupo es completo atleta y entrenador lo confinan y no lo dejan moverse por el tema de COVID ahora sí la pregunta es la que tú dices si él convive con su novia ajá cómo es posible que ella no tenga COVID y él sí tenga COVID al final bueno COVID nunca hubo estuvieron entrenando al final de los cinco o seis días de reclusión salieron empezaron a entrenar de nuevo hizo una confrontación y saltó 25 dice que fue muy bueno el 230 que se le fue muy bien Zaya el el a ver el como se dice el circuito competitivo que se le ha hecho a Zaya antes de los Juegos Olímpicos y después de los Juegos Olímpicos no ha sido el más correcto porque para nadie es un secreto que conmigo entrenaba a uno de los mejores saltadores del mundo que estaba muy por debajo de Luis Zaya y al final con su 2.28 logra entrar al campeonato mundial fue finalista en la liga que fue sexto lugar y Zaya teniendo mejores resultados con él no va a esos Juegos es decir que lo que se le planificó a Zaya en el sistema competitivo fue un desastre ¿quién está dirigiendo eso? eso se está dirigiendo mal ¿entiendes? otra de las cosas que se está dirigiendo mal entonces tenemos en la mano un saltador de nivel porque Zaya ha demostrado que ha estado en el nivel dentro de los 10 primeros del mundo y no se le ha hecho un circuito competitivo lo más correcto donde está el manager que dirige eso ¿quién es el que dirige eso? ¿entiendes? entonces todas son complicaciones contradicciones el entrenador no tiene derecho a opinar el entrenador no el entrenador le dicen es esto y él se ríe por lo que le dijeron entonces ¿por qué registe por lo que se te está diciendo cuando tú sabes que lo que se te está diciendo está mal? eso va en contra de tus resultados ¿entiendes? lo que ha pasado con Luis ahora está solo ahí no sé qué pasará el domingo este en el ¿cómo se llama esto? en el barriento ese porque para nadie es un secreto que el barriento mañana mismo está debiendo ¿eh? porque esa no falla en el barriento y saltar bajo agua se la trae ahora bien no sé a mí me parece que no lo deben de llevar al mundial porque estabilidad no ha mantenido con 25 no pasa la final para que sepa así que es lo que te puedo decir de Luis no, pero espérate pero Zaya también es guerrero y también te ha sabido ponerle los momentos difíciles eso ya pero todavía seguimos esperando todavía tenemos que seguir pensando en que somos guerreros el deporte el deporte hoy por hoy es ciencia y no estamos haciendo ciencia se lo decía el otro día a esta gente no estamos haciendo ciencia y el deporte hoy por hoy es ciencia usted en estos momentos tuvo el danzo en estos momentos tú tienes un equipo de trabajo fuera de la liga pero no puedes seguir trabajando entre el entrenador tienes que crear tu equipo de trabajo las mediciones tu médico tu psicólogo y eso está fallando ahí hace rato perfecto perfecto mucho mejor mucho mejor pero caemos en lo que te estoy diciendo hay que hacer ciencia y no se está haciendo ciencia mira nosotros tenemos en La Habana en este momento un centro de investigación en el deporte para los Juegos Olímpicos de los 19 atletas cubanos que Cuba llegó tú sabes cuánta gente pasaron por ahí en ese cuatrenio de esos 19 a dos no llegaron a dos no llegaron ¿entiendes? entonces ¿por qué razón? y lo tenemos pero no usamos las cosas estas y tenemos que hacer ciencia esa es una de las cosas de las premisas del deporte del mundo no es atleta entrenador hay que hacer ciencia es un equipo de trabajo exactamente 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 oye no sé otra pregunta y me voy otra pregunta ¿quién es el manager actual del atletismo? porque me cuentan que antes era de las cosas de las cosas que estoy viendo es Junior Díaz Junior Díaz no Junior entendido que le había pasado un curso y que había sacado la licencia como manager y lo que está es apoyando al equipo porque no es manager oficial bueno hasta el momento el más oficial es Aguilera ¿no? Aguilera y está en La Habana lleva años en La Habana en los papeles hasta el momento Aguilera 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 ahora extraoficial está yo no diría que extraoficial porque extraoficial quiere decir que sí está o que pertenece pero él no pertenece él no pertenece así que él no es extraoficial él lo que está colaborando con lo que está ahí si no él no es el oficial porque te digo Aguilera 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 estuvo finales del año pasado creo en un curso de la IAF por el idioma en Inglaterra como el manager de Cuba y al regresar él a partir de él fue vetado en todo fue vetado en todo en todo fue vetado y de buena primera aparece en esta gente en Europa con Junior que le está prestando atención es lo que tengo entendido yo que es así o vas a decir que mañana no, no, no porque realmente cuando tú vienes a ver los atletas cubanos no han competido casi en competencias de nivel no, no al seguro al seguro en una competencia que fue en la Liga de Diamantes que participó Romero una que otra pero mira la misma rusa no pasa si fue en ninguna Liga de Diamantes prácticamente ahora ahora yo te preguntaría a ti la entrenadora de la rusa ¿por qué está aceptando esa situación? díganme ¿por qué la está aceptando? ¿por qué la está aceptando? entonces no vamos a echarle solamente la culpa a la compañera comisionada los entrenadores que están ahí ¿qué están representando? no están representando absolutamente nada ¿entiendes? como lo mismo te explicaba lo de Zaya ¿por qué tú tienes que aceptar dos, tres competencias que no tienen nivel alguno? ahora decía Civil los atletas cubanos son los mejores entrenados del mundo pero no compiten no compiten y quien te da el nivel es la competencia y eso ustedes lo saben ¿entiendes? claro, claro bueno bueno Benillo mi hermano gracias Benillo por todo bendiciones excelente entrevista y queremos nuevamente debatiendo sobre el signo de Cuba ¿qué cosa es eso compadre? Cuba no anda de perigüeña por el mundo anda de hermana señor lo va a tomar hermano lo va a tomar hermano seguro bueno mi firme lo son Benillo Benillo si tú quieres te lo presto estoy buscando estoy buscando uno que me voy a superar para que sepa y tú vas a ver tú vas a ver vamos a ver después después de este barriento a ver cómo es la cosa y ya tiramos otro otro rango ok oga 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 vendré vendré con un paño de lágrimas después de salir el barriento ya estamos en contacto vale entonces bueno nada un pequeño no no una charla excelente van a ver esperemos que vengan mejores van a ver más personas que van a estar conectándose debatiendo con nosotros y nada al final fue una hora y media casi quisimos hacer lo más corto no pudimos imposible es muy difícil no pudimos ni saludar a la persona que lo disculpen pero fue un debate muy fuerte de verdad que excelente debate y pues nada lo esperemos pronto vamos a hablar de barriento y de todas las competencias que viene después del barriento o viene el campeonato nacional de Estados Unidos donde van a ver grandes resultados y nada un saludo a todos gracias a Pinillo el abogado de atletismo a Betanzo a Joe Blay y demás a Alberto Cuba que también siempre estuvo conectado y que no puede entrar y a hay varias gente Grigorashenko que es ruso como se conoce a todos un abrazo un saludito y despida ahí compañero bueno mi cisne siempre bello fino y divino y el pini me quiere superar como dijo imposible Pinillo para ti sin más Leo Liburo para Cuba